Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Se estarán preguntando por qué tengo gafas de sola dentro de una casa, es porque soy un imbécil. Pero el día de hoy les voy a enseñar mi colección de Marvel Legends de Avengers. O más bien los que a mí me gustan más, porque no son todos, pero son los que a mí me gustan más para posarlos. Así que vamos a verlos de una buena vez. Gracias por estar suscrito a este canal. Si no estás suscrito me ayudará a que te suscribieras para que esta familia de NB recrezca mucho más. Y te amo muchísimo, vamos a empezar ya. Bueno, aquí tengo mi colección de Avengers, pero también acá arriba tengo la de Spider-Man. Ya después haremos un video más a detalle de estos, pero aquí les quiero enseñar los que yo tengo de Avengers posados aquí. La verdad a mí me encantan y no son tantos como otros dioramas que yo he visto en otras personas coleccionistas. La verdad es que hay colecciones más grandes de Avengers, pero por ejemplo yo quise poner nada más a mis favoritos. Y la verdad es que estos me encantan muchísimo, son los que yo prefiero en las películas y me encanta verlos aquí en mi habitación. La verdad es que no me gusta tanto eso de los coleccionistas como de amontonar como 100 figuras en un mismo estante. Así que yo preferí poner nada más mis favoritos. Los demás preferí guardarlos en una maleta que tengo por ahí y decidí aquí mostrar los únicos que me gustan muchísimo. Me emociono mucho cada que veo a los Vengadores unidos aquí, literalmente. Está muy padre porque tengo a los tres principales, que es el Capitán América, Iron Man, Thor. Pero también tengo a los otros importantes que son Doctor Strange, Black Widow, Capitana Marvel, Black Panther. Mi amado Black Panther, Chadwick Boseman, te extrañamos muchísimo. Y tengo ahí a mi Iron Spider todo hermoso agarrando a Thanos y a cada uno le tengo como una pequeña historia de cómo lo conseguí y lo que significa para mí. Porque algunos significan más que otros, algunos me ayudaron a crecer mi canal como por ejemplo el Ant-Man o también el Capitán América también me ayudó muchísimo en stop motion y todo eso. El Thanos ni se diga, el Thanos hizo una joya de stop motion en este canal. Iron Man marco 85 también me emocionó mucho cuando lo conseguí, se me hace una figura bastante bien hecha. Creo que de las mejores que ha hecho Hasbro de Iron Man. Es una figura muy muy bien hecha, muy bien detallada. Hay otras igual de padres como Ant-Man que también me gusta muchísimo este personaje. En lo personal a mí me encantan las películas de Ant-Man, no sé ustedes, pero son de mis favoritas de Marvel. No tienen ni idea cómo disfruto las dos películas de Ant-Man. El Capitán América digno es una joya, en serio. Yo creo que a cualquier coleccionista de Marvel Legends le encanta esta figura porque tiene un buen detalle. Tiene las escamas, tiene una muy buena articulación, viene con el martillo, el esculpido del rostro está muy perfecto. ¿Y qué más puedo decir? Simplemente es una figura bastante bien hecha. La verdad es que está muy bien esculpida. Es de mis favoritas. También tenemos por otro lado a War Machine que también es una figura bastante bien hecha. Se me hace muy padre, simplemente para verla es una joya. Se me hace muy padre las armaduras de Iron Man, de War Machine en Marvel Legends porque están muy bien construidas y tienen muy muy buen detalle. A mí me encanta que la torreta de War Machine sea articulable porque para Stop Motion está padrísimo hacer el efecto de que va disparando a sus enemigos. Ahí atrás tenemos la figura básica de Hulk. Ok, esto sí les tengo que decir. Me siento muy mal por no poder haber conseguido un Hulk hasta la fecha que sea bueno de Marvel Legends o un SH Freewards de Hulk. La verdad es que ya me urge tener un buen Hulk. Pero bueno, a causa de eso tengo esta simple figura básica de Hasbro. Pero tenemos esta hermosa buff de Thanos que también me fascina. Está muy bien hecha. Es mi buff favorita hasta la fecha. Se me hace muy padre. Está muy bien hecho el rostro. Y pues para Stop Motion me ha ayudado muchísimo. Y ahí tenemos a Ant-Man también. Hasta arriba está Spider-Man que le está agarrando la cabeza. Me gustó muchísimo ese detalle. Fue un poquito difícil acomodarlo, la verdad, ahí arriba. Pero aún así creo que es muy padre hacer poses dinámicas para tus Marvel Legends porque en serio vale mucho la pena verlos en diferentes poses. Aquí tenemos a Black Panther, mi amado Chadwick Boseman, un muy buen actor que pues lamentablemente ya no está con nosotros. Pero la figura sigue nuestros corazones. Y acá tenemos a la señorita Capitana Marvel que esta figura tiene una historia bastante interesante porque esta figura la conseguí cuando yo vivía solo en aquel entonces en el que me iba muy mal. Ahí tenemos a Star-Lord también. Y ahí tenemos una figura básica de Ronin porque igual hasta la fecha no he podido conseguir una figura buena de Ronin como la de SH Freewards y tampoco un buen Hawkeye. Y aquí tenemos a Doctor Strange que es de mis figuras también preferidas de Avengers porque está muy padre. Me encanta usarla en stop motion y en multiverso me gusta muchísimo jugar con Doctor Strange porque puede hacer muchísimas cosas dentro de la historia. A mí me encanta de verdad esta figura como no tienen ni idea. Además tengo entendido que es un poco complicada de conseguir así que le tengo un cariño especial también por eso. Y pues básicamente esta es mi colección de figuras de Avengers. No como tal Endgame porque también hay algunas de Civil War, hay algunas de Infinity War pero aún así se me hace muy padre tener todas estas figuras. Me encanta ver a los Vengadores juntos en mi habitación porque son personajes muy coloridos y creo que le dan un trasfondo muy importante a mi habitación. En serio, le dan un toque muy muy bonito. Y la verdad es que está muy bien posada según yo. O sea realmente la única que tiene como pose dinámica es Spider-Man. Pero aún así creo que me gusta muchísimo. Y después haré cambios en las poses para que se vea más padre aún. Pero estas son mis favoritas, no sé ustedes cuáles tengan. De hecho también quiero conseguir a Rescue, me falta conseguir a Heimdall, me falta conseguir a Valkyria. Entre muchísimos más que salen en la última pelea de Avengers Endgame. Pero la verdad como les digo, estos son mis favoritos, son los Vengadores principales para mí. Y los quiero muchísimo estas figuras. Así que déjame en los comentarios cuáles tienes tú o cuáles quisieras conseguir. Y muchísimas gracias por ver este video. Espero que te haya gustado muchísimo el video. No olvides suscribirte, dejar tu me gusta y decirme cuál fue tu Marvel Legends favorito. Y cuáles tienes tú, me interesa mucho saber cuáles tienes tú. Y de qué país eres, por favor dime. Me interesa saber de dónde me están viendo. Así que muchísimas gracias, los quiero muchísimo. Y este es tu canal, NBR Films, para cuando tú quieras verlo. Bye. Woo.